Llegué a Barcelona porque antes vivía en Valencia y necesitaba cambiar de ambiente un poco y claro llegué aquí sin conocer a nadie. Era justo terminando el instituto así que tampoco tenía mucha experiencia en el mundo laboral porque era al mismo tiempo buscar un trabajo, buscar cómo vivir y claro soy un chico con 18 años en esos momentos que acaba de llegar, no tiene mucha experiencia laboral y no fue nada fácil. Todos los días ir por las calles dejando mi currículum. Un día me dijo pero por qué mientras tanto no vayas estudiando algo y me presentó a lo que sería una orientadora social, me habló de Barcelona Activa y dije pues mira voy a probar algo de almacén y así tal cual me apunté en un curso de tres meses y fue mejor de lo que yo esperaba. Más que nada porque terminé el instituto no fue muy fácil porque tuve problemas de salud y volver a volver a pensar que ahora voy a estar en clase otra vez fue como no sé voy a intentarlo a ver cuánto duro pero lo que fue el primer día conociendo los compañeros que nos hablaron de lo que más o menos íbamos a hacer fue como pues mira voy a ver cómo me sale esto y cada día fue como conociendo los compañeros cada uno con su experiencia laboral algunos igual que yo jóvenes no tienen ni idea algunos nuevos en el país también y fue como a pues tengo gente que que me entiende no que llegamos aquí no conocemos mucho más que nada fuimos como una familia más que un grupo de clases era un apoyo mutuo que teníamos entre todos. Yo creo que lo que hizo también que el curso fuera más fácil para mí fue los profesores más que nada porque estaban dispuestos a ayudarnos como sea y pensando ahora que trabajó en un supermercado yo no llegué aquí en plan de voy a empezar de cero no 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 todo que nos enseñaron al nivel de lo que sería el almacén o trabajando en un almacén era llegar aquí y parecía que ya trabajaba desde hace diez años porque todo esto ya nos lo pusiéramos en práctica yo estoy muy feliz llegué aquí y me siento más en familia que con compañeros de trabajo mi año aquí no hice nada más que subir porque se me cambió la vida totalmente pero totalmente